Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo Escudero Hacer instrumentos virtuales siempre ha sido algo un poquito complicado Requiere mucho conocimiento, mucha habilidad y por lo general es algo complicado de hacer No es algo nada sencillo Pero hay una aplicación que nos permite hacer instrumentos virtuales de manera muy sencilla Con muy buenos resultados y que la verdad no es tan difícil de aprender Y lo mejor es que todas las herramientas que vamos a utilizar para hacer estos instrumentos Pues son gratuitas Así es que si te interesa aprender como hacer tus propios VSTs a partir de muestras de audio Con MySample pues quédate en este video Luego del video tan polémico que hice la semana pasada Pues hoy quería responder a la otra duda que había quedado en el canal Con unos puntos en la encuesta muy muy altos Y es pues como hacer instrumentos virtuales con MySample Así es que este va a ser un video más relajado, más divertido La idea es que hoy la pasemos bien entre todos Y que se diviertan y aprendan en el proceso También decirles que va a ser el inicio de una saga de videos Donde vamos a estudiar más a fondo MySample Así es que este va a ser la apertura Igual vamos a hacer el instrumento de principio a fin Como para ver el proceso Y luego vamos a ver las herramientas una por una en otros videos Así es que hoy vamos a hacer un instrumento virtual de Una kena Porque la verdad no me sale tocarla muy bien Y yo pienso que va a ser divertido empezar con el instrumento de viento Así es que vamos a la compu y empezamos con todo este proyecto Bien amigos, ahora que sí que estamos aquí adentro de la compu Lo que vamos a hacer es abrir el programa con el que vamos a grabar las muestras de audio En este caso vamos a utilizar el Audacity Porque es sencillo y porque todos lo pueden tener Aquí en esta instancia pueden usar el programa que ustedes quieran Cosas a tener en cuenta cuando vayamos a ampliar un instrumento real El que lo toque tiene que ser muy buen ejecutante del instrumento Porque hay que tratar de sacar todas las expresiones que tenga ese instrumento Para que el VST quede lo más real posible Seguramente vamos a grabar varias capas de las notas tocadas con distintas expresiones Para después ver cómo las acomodamos dentro del mapping del VST Y que bueno, pueda tener acceso a esos tipos de expresiones o recursos dentro del instrumento Bueno, nosotros nos vamos a omitir todo eso porque no toco muy bien que digamos Me re marié Ahora que tengo todo grabado voy a cortar muestra por muestra Les voy a enseñar unos cuantos truquitos aquí en el Audacity para hacerlo más rápido Con F1 la herramienta de selección Selecciono la parte del audio Y voy a darle a Control T para que solamente me conserve ese archivo Con F5 la herramienta de mover Y lo voy a mover hasta el segundo 1 o el segundo 0 Perfecto, entonces esto lo vamos a exportar como WAP Voy a crear una carpeta Vamos a abrirla Y aquí le voy a ir poniendo ya la nota Guardar Y listo, ahora voy a hacer lo mismo con todas las muestras Pero como acabo de borrar todo lo que grabé Pues le voy a dar a Control Z Hasta que me devuelva el archivo original Y ahora voy a poder seguir exportando Ahora vamos a seleccionar esta otra muestra F1 de nuevo para seleccionar Selecciono esta otra nota Control T F5 para moverla Otra cosa que ayuda es poner el Control F Para que el zoom sea una sola cosa grande Y no me cueste tanto llevarla hacia el 0 Y ahí estamos Si te pierdes en la edición Y no sabes qué nota es la que estás editando Puedes venir a Efecto Cambiar de tono Y aquí el análisis te dice que esta es un tono Bueno, es un B4 Pero nosotros le vamos a poner B1 Porque es la primera octava de la Kena Y después vemos dónde lo acomodamos en el piano Bueno, luego de haber terminado Entonces de recortar cada uno de los samples Pues tengo esta carpetita con estos sonidos No hice los sonidos alterados Los sostenidos Porque la verdad me cuesta muchísimo Y pues no iba a sonar bien Pero lo ideal sería Samplear nota por nota del instrumento Pero bueno, vamos a continuar entonces Listo, ya tengo mi carpetita con samples Ahora qué hacemos Vamos a ir a el My Sample Así que aquí dentro de My Sample Lo primero que vamos a hacer Es configurar el audio y el MIDI Entonces vamos a ir aquí A las preferencias En audio de Windows Bueno, lo vamos a dejar ahí Acá el dispositivo lo voy a cambiar Por mi interfaz de audio Y acá en, bueno Active MIDI Input Bueno, tiene que estar desactivado Pero ahí le voy a habilitar Mi controlador MIDI Que en este caso es virtual Pero bueno, sirve Así es que yo toco el controlador Y acá se mueve O se ven las teclitas aquí abajo Entonces eso me sirve un montonazo Bueno, ahora lo que nos queda Es empezar a añadir samples Podemos hacerlo desde este botón O también podemos tocar el espacio vacío De la tecla que queramos cargar Y eso es mucho mejor Porque ya directamente va a cargar la muestra En esa zona, en ese lugar Yo puedo mover las zonas a donde yo quiera Por ejemplo, puedo ponerlas acá Pero esta nota que queda en rojo Es el root O sea, es el tono original También lo tengo que mover Entonces tengo que hacer clic derecho Sobre la tecla nueva Ahí está el sonido Se me hace que estaba viendo Donde estaba antes nomás Así que lo voy a volver a poner por aquí Voy a seguir agregando muestras Directamente haciendo doble clic En el espacio donde quiero que vaya la muestra Y voy a agregar ahora el A1 Hay una re diferencia de como toque esas dos notas Y voy a seguir agregando así todas las demás muestras Ahí está Tengo mi teclado Bueno, entonces ahora voy a estirar un poco las notas Para que cubran ese espacio De los sonidos sostenidos que no grabé Entonces ahora vamos a continuar con un poco de edición aquí Nombre del plugin Le vamos a poner Ya que es samples de Kena Le pongamos S Kena Empresa Yo Pero vamos a abreviar B Rodrigo Escudero Máximo de voces 32 voces Me parece bien Que lea las muestras desde el disco Me parece bien 44-100 Bien Precisión 16-bit No es la mejor grabación Pero sí Alta calidad de resampling Curva-velocidad Aquí puedo editar La curva de la velocidad de las notas O sea que tanto me va a costar Que aumente y no baje en el volumen Rango de amplitud Bueno, ahí tengo el rango de amplitud De eso Acá me interesa algo muy importante El voice mode Polifónic significa que si yo toco dos notas Van a sonar las dos notas Pero le puedo cambiar a monofónico Y a medida que cambie la nota Pues va a apagar esa nota Y va a encender la otra Pero en este caso Como es un instrumento de viento Y a mí me gustaría que quede así Lo voy a poner en ligato ¿Qué es el legato o el ligado? Es un recurso muy especial Porque ¿Qué va a hacer? Si yo toco una nota Y después toco otra Sí que me va a apagar la anterior Pero no la va a cortar Y no me la va a reemplazar Por el sample de la tecla Que toqué A esa misma muestra Que toqué anteriormente Le va a elevar el pitch Para que alcance el tono De la próxima tecla Entonces no va a utilizar El siguiente sample Sino que va a usar El mismo sample Pero con pitch Y esto sirve por ahí Cuando estamos haciendo fraseos ligados No siempre funciona bien Pero en este caso Lo voy a dejar así Acá en este valor Voy a editar Cuánto tiempo Le va a tomar Al sample llegar Desde una nota Hacia otra Escuchen Pero esto afecta A todos los modos Así que si quisiera Tocarlo simple Ya me le hace ese glit Así es que no No queda bien para siempre Volumen Y paneo del instrumento Que esto después Se puede editar En la parte gráfica Pero también me lo da La opción De cambiarlo aquí Y de aquí para aquí Lo vamos a ver En un próximo video Porque tenemos El tipo de oscilador El destino del oscilador De donde va a venir Esa oscilación Y obviamente Ya los parámetros De esa oscilación El rate y el dip Si queremos poner un filtro Ahí está Low pass y high pass El corte de ese filtro Ya lo podemos manipular aquí Y el reverb En esta nueva versión Me da un output limiting O sea limitar la salida Que la vamos a dejar ahí Prendida por las dudas Y nada más Este instrumento Estaría casi listo Vamos a guardar Este proyecto Para que no se nos pierda Les reaconsejo Que guarden esto En la misma carpeta Los samples Y que tengan ahí Todo bien acomodado Ahora llega la otra parte De la edición De los instrumentos Y es la parte visual Aquí my samples Lo tiene muy sencillo Porque cuando toco Este botón Me abre el play view editor Esto es un editor Por así decirlo De la apariencia De mi instrumento Que no tiene mucho de edición O sea solamente vamos a poder ponerle Algunos que otros parámetros Pero la imagen Ya tengo que traerla De otro lugar Tengo que hacer La imagen En algún editor de imagen Aquí lo único que voy a poder hacer Es por ejemplo Poner las teclas Poner algunos botones Darles opciones A los instrumentos O sea cosas mínimas Todo lo que sea imagen Ya tengo que traerlo De otro lado Así es que vamos a cerrar Esto un ratito Y nos vamos a poner A hacer la imagen De nuestro instrumento Bueno amigos Para hacer la imagen De el instrumento No tengo una super cámara Y tampoco me gustaría Sacar una imagen de internet Y quedarme con el crédito de ella Así es que voy a hacer Mi propia imagen Del instrumento Voy a sacarle una foto A mi propia Kena Para después editarla Y bueno ponerla De fondo del instrumento Para que vean Que con poco presupuesto Se pueden hacer instrumentos No sé si muy buenos Pero se pueden hacer Voy a utilizar Mi cámara del teléfono Porque tengo otra La Kena Y acá voy a poner Esta polera que tengo Para que sea del fondo Porque quiero que sea Como un fondo negro Y esto Que quede al centro Entonces voy a acomodar Todo eso Y vamos a armar El set Para sacarle la foto Miren Ahí queda Lo que es El instrumento presentado Bien Ni se van a enterar Los demás que es Está en una mesa Y está haciendo El fondo Mi remera Que gracioso Bueno Voy a sacarle la foto Y vamos a continuar En el editor de imagen Buenísimo Entonces ahora Voy a sacar De mi teléfono Las imágenes Que acabo de capturar Cámara Ahí estamos Al último Esto para lo del video Del tutorial Y estas otras Para lo que es La Kena Entonces Y ahora sí Todo esto por aquí Listo Voy a abrir Un editor de imagen En este caso Vamos a utilizar Gimp Pueden usar Photoshop O el que quieran Bien Una vez ya Dentro de Gimp Vamos a abrir Archivo Y crear Un nuevo Una nueva imagen 350 De anchura Esto es en píxeles Y le voy a poner 500 500 píxeles de alto Vamos a ver Como se ve Yo creo que tiene Un tamaño decente O sea Así es como se ve En mi pantalla Así es como se va a ver El espacio para el plugin Bien Entonces yo creo que está bien Edite un poquito El brillo y el contraste De la imagen original Y va quedando así Entonces le voy a poner Otras cositas Como el texto Del nombre del instrumento Y el nombre De algunos parámetros Que luego van a ir Como por ejemplo El reverb Y el volumen Que es lo que vamos a agregar También Yo creo que para lo que Vamos a hacer hoy Creo que esto basta Así es que voy a guardar El archivo por las dudas De el proyecto Queda claro que no soy Ningún diseñador de imagen Soy muy malo con esto Pero igual me la ingenio Como para que quede algo Medianamente presentable Así que con la imagen Ya exportada Podemos cerrar Gimp Ahora vamos a agregarles Los kenobs O las perillas Pero las que vienen de fábrica En el MySample Pues no son muy divertidas Que digamos Entonces vamos a ir A esta página Donde nos dan Muchísimas opciones De kenobs Yo voy a utilizar este Que me gustó muchísimo Porque es como sencillo Entonces le voy a dar A descargar archivo Ahora la aplicación Que vamos a utilizar Para editar ese knob Porque no va a quedar Tal y como está Es el knobman Para descargarlo Directamente bajan Este archivo En el caso de Windows Y este en el caso de Mac Bien Entonces esta es la pantalla Del editor Voy a ir al archivo Voy a darle a Open Y bueno Y bueno Entonces es cargar el archivo Para que vamos a mostrar todo Y aquí en el archivo De este icono De este knob Pues yo le voy a poder Cambiar algunas cositas Modificar Lo voy a poder visualizar Con algunos botones Algunos parámetros En otra ocasión Seguramente vamos a ver Más a fondo Este programa Ahora solamente voy a exportar La imagen Ahí se está exportando Y bueno Ya la vamos a incluir Directamente En el My Sample Vamos a ver Cómo se va a ver Entonces vengo aquí Al editor Vamos a abrirlo Y lo primero que voy a hacer Es quitar todo esto Que ya está aquí Lo vamos a sacar Porque no lo necesito Ahí aumenté un poco A la velocidad del video Ahora voy a cambiar La imagen de fondo Le vamos a poner La imagen que habíamos Hecho primeramente En el Photoshop Creo que era esta Sí, esta La cargamos Ahora bueno Vamos a empezar A incluir entonces Los knobs Vamos a hacer clic derecho Custom knob Y aquí tenemos El knob Ahora vamos a cambiarle La imagen Vamos a poner La imagen de los knobs Y listo Aquí le puedo dar Que quiero que afecte A la ganancia Del instrumento Y ya controle El volumen Vamos a hacer lo mismo Con el reverb Vamos a cambiar esto Vamos a poner La imagen Aquí esta Y ahora le vamos a poner A que afecte A el reverb De ese knob Y listo Ya está Ahora vamos a trabajar Con la seguridad Del plugin Bien Con este icono De candado Pues yo puedo Disponer de cuánto Tiempo de prueba Va a andar el plugin Antes de que me pida Algún tipo de serial En este caso Lo vamos a poner 30 días Vamos a hacer generoso Y vamos a generar Los seriales Para personalizar Los seriales Yo puedo poner Unas letras De inicio Y generar Automáticamente En este caso 100 seriales Vamos a generar 100 códigos De activación De este plugin Ahí están Los 100 códigos De activación Todos sirven Entonces vamos A exportar Esto como un archivo De texto Para que lo podamos Distribuir De la manera Que queramos Luego Bien Entonces ahí Guardamos El serial Que va a ser Para activar Nuestros plugins Bueno Ahora vamos a exportar El plugin Con este botón Bueno Nos sale este cartel Que nos dice Que no tenemos Todas las opciones Porque no hemos comprado El My Sample Pero igual Le vamos a dar A cancelar Y vamos a continuar Acá podemos elegir Qué tipo de VST Vamos a sacar En este caso Para Windows Y bueno No podemos editar Ni el nombre Del plugin Ni nada más Porque bueno No tenemos los permisos Pero al final Nos van a quedar Estos archivos Que vamos a copiar En C Archivos de programa Common Files VST3 Porque esto solamente Exportó en VST3 Y aquí es donde Vamos a copiar Estos plugins Que nos ha exportado El programa Para que lo podamos Abrir en nuestro DAW Que lean VST3 Bueno Ahora sí Vamos a abrir El DAW Y vamos a ver Qué tal nos quedó El plugin En este caso Estoy usando Soundbridge Solamente porque Es más rápido Y de entrada Me vamos a pedir El serial Bueno Esto es raro Porque le dije Que me dé 30 días de prueba Pero no me los dio Así es que Le vamos a dar El serial O sea que En un serial Va a haber 99 seriales Tenerしょう Y le vamos a pesar ¡Gracias! 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 Así es que ahí tenemos, amigos, nuestro instrumento virtual de una Kena, de un instrumento acústico. Si pueden conseguir la versión de MySample anterior, pues muchísimo mejor porque te permitía exportar los VSTs 2, o sea los normales, de 64 bits y de 32 bits. Pues bueno, espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido al llegar hasta aquí. A partir de aquí vamos a hacer una serie de videos del MySample para aprender a usar todas sus opciones y para hacer instrumentos cada vez mejor. Bueno, pues ¿cómo hacer para descargar este instrumento? Pues sencillo, aquí en el link de la descripción del video voy a dejar el enlace a mi página para que puedan descargarlo de manera gratuita. En los comentarios de este video, pues me vas a dejar un contacto, un correo, para que te pase el cereal. Así es que ve dejando tu comentario ahora mismo para que puedas obtener uno de estos 99 cereales nada más. Y ahora sí, nada más gente, espero que les haya gustado muchísimo el video y acompañen los que siguen. Y nos veremos en un próximo. Mi nombre es Rodrigo Escudero y hasta la próxima. ¡Chau chau!